El nombramiento de Edma, yo siempre digo que a veces me parezco algo en ella, algo, porque en Teruel también están los medievales, y yo he visto que ella ha apostado por esto también, por las ferias, ha apostado por esos productos agroalimentarios también, como es el jamón, de denominación de origen, y bueno, pues lo que quiero es que venda también nuestros vinos, como hace con el jamón, y eso es lo que esperamos. En Teruel es el turismo vinculado al amor, en Cretas, en Matarraña, es el turismo vinculado también al vino, y por tanto se está trabajando en la línea correcta, lo decía muy bien Fernando Camps, esto favorece que se asiente población y que estemos luchando decididamente contra la despoblación de Teruel, no con estudios, no con buenas palabras, sino con una medida concreta que está generando cada vez más empleo. El turismo vinculado al año El turismo vinculado al año ¡Y forasteros! ¡Magnífico, señor! ¡Qué comienzo! Muy bien, te vas ganando la paga de después. ¡Bien! Os he traído un poco de taller de tornería en madera de olivo. Aquí hace por lo menos 18 años que vengo. Me falta alguna vez, pero vamos, más o menos 18 añicos. Suelo trabajar en la madera de olivo y después todo lo que llevo en la fabricación propia, de cucharas. Todo está hecho con mi trabajo de taller. Nosotros nos dedicamos a las ferias artesanales totalmente. Somos de Berga, provincia de Cataluña, y llamamos productos naturales, además ya se ve. Y tiene un ambiente muy bonito. La gente, los edificios. Y cuando ves personas que van con la máquina a fotografiar, ¿qué quiere decir? Que hay cosas para poder. Nos lo encantadísimos, ¿eh? Sí, yo vengo de Reus, bueno, de Almoster, y entonces soy ceramista. Ceramista de estas, no de las antiguas, sino de las modernas, ¿no? Entonces otro tipo de cerámica utilitaria, que me gustan mucho las tazas, los platos. Y luego, pues bueno, lo que es así de bisutería, pues es en plata, pero también me gusta mucho. Que venga bastante gente, pero lo importante es que nos lo pasemos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!